Nosotros estamos tranquilos, estamos esperando que salga la convocatoria para registrarnos. Ahora se pone a Zapopan o la candidatura de Caldea en el centro de la negociación. Pero ¿quién lo dice? Bueno, los trascendidos como parte de los premios de consolación. No, yo no opino en trascendidos. Yo lo que les puedo decir es que hay una convocatoria, que estoy preparado para registrarme como... Ahorita soy aspirante, me estaré registrando como precandidato. Lo que yo sí he manifestado de manera contundente, y lo digo luego público, no participaré como candidato o precandidato a diputado federal por el sexto distrito. Entonces, sí, es una decisión tomada, al igual que nuestra fíjima aspiración. O sea, ¿vas a buscar la candidatura a la presidencia municipal? Yo creo que hay que quitarnos esa idea de que si no es una cosa, va a la otra. Yo fui muy claro, lo manifestó en mi partido. Mi aspiración es ser el abanderado del PRI a la presidencia municipal de Zapopan. ¿No tomas como una advertencia, no? El hecho de que el dirigente del partido advierta que sí van a hacer, que se pretende que sean todas candidaturas de unidad. Sí, claro. Entonces, por eso me da la confianza. A mí me gustaría ser candidato de unidad, y para eso estamos trabajando. ¿Pero si favorecen a otro? No, si ya viéramos. Oigan, es que no hay supuestos. Yo lo que les hablo de lo que hay, mi postura es que yo tengo el interés de ser candidato. Y no veo otra posibilidad. No, no he visto. Es que no hemos llegado a ese momento. No, yo estoy esperando la convocatoria para inscribir.